A no dejar que los talentos sonorenses que van egresando de las universidades y centros de investigación se vayan del Estado por falta de oportunidades, llamó el gobernador Guillermo Padrés Elías. Al presidir la primera reunión del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora, el gobernador llamó a un trabajo conjunto entre gobierno, empresarios y centros de investigación para crear las condiciones y que Sonora aproveche su propio talento. En esta primera reunión del COVES, integrada por representantes de los tres niveles de gobierno, empresarios y de universidades, se informó de los trabajos y avances que se han llevado a cabo para fortalecer el trabajo de vinculación y de preparación del recurso humano. A esta primera reunión asistieron los alcaldes de Hermoncillo, Javier Gándara, de Nogales, José Ángel Hernández, de Navojoa, José Abraham Mendívil, de Guaymas, César Lizárraga, así como los representantes del COVES de cada una de esas regiones. Igualmente, asistió el presidente de los organismos privados en el Estado, Rabindranath Valdés Peralta, los delegados federales de Economía, Jorge Valencia, de Cedesol, Gustavo de Unanue y su homólogo de la Cedesol en Sonora, Javier Nevilina Vega. Quiero que el talento de los sonorenses se quede en Sonora, está en nosotros pues, en que no sigamos exportando talentos o recursos humanos, sino que los conservemos aquí, que los pongamos a trabajar para el desarrollo de Sonora y de México. Los que estamos aquí presentes, lo podemos lograr, tenemos la manera de hacerlo. Los convoco pues, a que lo que el día de hoy se expuso, se convierta en una realidad.